Mami, no quiero ser un rockstar Alevítame mis cosas Tantas minas que probé Y no puedo prestar otra más Ya no quiero estar con vos sin más Guardar mi corazón en dos Ya no pides perdón Ya no voy, ya no quiero más de tu cama Solo jugaste conmigo en tu habitación Que siquiera me abrigaste, te soy sincero Mami, no quiero ser un rockstar 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 Mami, no quiero ser un rockstar